Música Yo no los voy a poner a cantar, yo reprobé flauta en primaria, pero vamos a ver un poquito a lo mío. Nos vamos a poner todos en esta posición, sin miedo, sin miedo, venga a todos. Nos vamos a llenar de energía nada más, vamos a respirar arriba, y vamos a un lado, exhalo, regreso al centro, inhalo, exhalo, regreso, hacia adentro, inhalo, exhalo, vamos a saltar, 10 segunditos, 10, 9, 8, sin miedo, un poquito más, 3, 2, 1, nos soltamos las manos, fuerte, 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 la cara, las que están maquilladas, los que puedan, sí. Perfecto, ahora sí, vamos a empezar con energía. Cuando me invitaron a TED, me pidieron que hiciera una semblanza, no me dejará mentir a Andrea, le dije que es lo menos importante, da igual quién soy, da igual a lo que me dedico. Me recomendaron que hiciera un speech, que practicara con bullets, y era mi intención hacerlo hace uno o dos meses que me invitaron, y la verdad que no lo hice porque me la paso entrenando, me la paso trabajando, soy padre de familia, por mi trabajo viajo, tengo inauguraciones, cosas, pero la verdad, es mentira. El que quiere hacerse de tiempo para lo que quiere, lo logra. La realidad es que lo fui pateando porque creo que la estructura, las creencias muy arraigadas, identificarse con un nombre, con una historia, nos va encerrando, nos limita. Si no me puedo salir de mi guión, entonces me pierdo de muchas posibilidades. Y eso es de lo que hoy vengo a hablar aquí, no les vengo a dar los cinco pasos para ser famoso, exitoso, ni los diez hábitos para tener un mejor estilo de vida. Vengo a platicar mi perspectiva. No soy un gurú, no les vengo a dar un... Ya se pueden sentar. Ya todos así. Lo que les vengo a decir no es información, no es un curso. Es mi perspectiva. Es lo que a mí me ha ayudado. Soy un gurú, no tengo la verdad absoluta, solamente una opinión que puede resultar interesante para alguno. Les voy a contar una historia de cómo me di cuenta de esto y cómo cambió mi vida por completo. Fui futbolista profesional, empecé a los cinco años, a los quince me hice profesional, a los diecisiete me fui a vivir a Cancún a perseguir este sueño, a los veinte, veintiuno debuté en México, Copa Libertadores, me fui a España, jugué en Escocia, en la Premier League, alguna vez nombrado jugador del mes, pintaba para hacer una carrera impresionante, pasé por procesos de selecciones menores, nacional, una proyección increíble, había expectativas, había talento, y de mi parte lo hubo todo, disciplina, congruencia, pasión, entrega, coherencia total. Pero algo faltaba, y es que ese sueño de muchos no era el mío. Algo faltaba en el proceso, no me gustaba del todo. Constantemente estaba viendo al futuro, y me gustaba lo que veía en el futuro, lo que podía llegar a ser. La fama, el éxito, el prestigio, todo este sueño de carrera. Pero el presente, el presente para mí siempre era poco, estaba inconforme, siempre estaba esperando a que por fin llegara por lo que tanto había trabajado. Mi valor como persona, mi aceptación de mí mismo y de los demás hacia mí, dependía completamente de mis resultados. Y un día hablando con Carlota, mi ahora esposa, le dije, me desperté un día y le dije, no tengo buenas días a entrenar. Los que me conozcan por aquí, que sé que hay algunos, saben que eso es algo que no existe en mi vocabulario, no existió durante 18 años de carrera. Se me quedó viendo y me dijo, ya está el loco, vete a entrenar, seguro estás enfermo, estás cansado, lo que sea, se te pasa en un ratito. Es una faceta. Pasó ese día, pasaron dos semanas, tres, probablemente un mes y cada vez me sentía más y más incómodo en mi propia piel, frustrado. Empezaba a hacerme estas preguntas de realmente a qué vine a la vida. Será este mi propósito, esto es lo que quiero. Y me di cuenta que no. Fue un momento de este tamaño, de iluminación, de conciencia, de conectar con mi yo supremo, con mi ser supremo. O, me cayó el 20, si lo quieren ver así. Decidí retirarme sin voltear a ver atrás, sin arrepentirme un solo segundo, la verdad que suelo tomar decisiones muy tajantes, sabiendo que iba a defraudar a todos los que habían puesto este sueño en mí y que yo lo adopté como propio. Yo me la creí, yo me compré la historia. Habían aptitudes y como habían aptitudes que realmente no eran aptitudes porque yo las trabajé, lo lógico era ser el mejor atleta, uno de los mejores deportistas o el mejor futbolista de este país. La creí y me la compré y lo trabajé. Fue ese momentito de luz que dije, no, esto no es lo mío. Sabía que me iba a enfrentar a decepcionar a personas que habían estado conmigo toda la vida, a mi papá, que me iba a enfrentar a frases como ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Te dedicaste en cuerpo y alma, ¿cómo puedes tirar por la borda esto? A decepcionar a todos mis amigos que me tenían un pedestal por ser el que había logrado el sueño que casi todos los niños tenemos y ahora muchas niñas. y fue con convicción. Nunca más volteé atrás, nunca más volví a escuchar absolutamente nada más que a mi corazón. Y ustedes pueden estar diciendo, bueno, y aquí, a mí qué, que la vida que todos hemos soñado, como empezó diciendo Marta, está al alcance de nuestras manos. Lo único que hace falta es reconocerte como lo que verdaderamente eres, como lo que verdaderamente somos, que es la definición que les guste, luz, polvo de estrellas, amor, divinidad, que es lo que nos hace idénticos a todos. Lo más fácil para mí hubiera sido, perdón que te use tanto ejemplo, tirarme a la maca y hacerme la víctima y decir, esto es lo que me tocó, fracasé y ahora a ver qué hago y a mí me mandaron esto y hace falta dejar de ser víctimas y tomar el control de nuestra vida porque el único regalo, el más preciado que tenemos en este mundo terrenal es el libre albedrío, entendiendo que no controlamos las situaciones, las circunstancias, a las personas, a lo que nos manda la vida, pero sí controlamos cómo reaccionamos ante ello. También pude haber seguido en el fútbol y también me hubiera hecho una víctima. Tengo potencial, tengo aptitudes, me voy por ahí. Imagínense, cierren los ojos un momento y no solamente escuchen, sientan estas palabras. Imagínense saber que tienen el control de su vida. Imagínense saber que no dependen de nadie ni de nada, ni de una fuerza suprema, ni de tenerme que lavar las manos y decir estoy amulado y así me quedo, que puedo lograr lo que yo quiera. Imagínate lo bien que se siente no tener que voltear a ver al de al lado y compararme, admirarlo, porque lo que admiras en otros es porque lo reconoces, porque vive en ti, si no, no podrías. compararnos y competir viene de la escasez, de creer que no hay suficiente para todos. Si algo hay en el mundo, y valga la redundancia, lo que abunda en el mundo es la abundancia. Hay para absolutamente todos. Dejemos de ser víctimas, dejemos de señalar a los que creen que tienen privilegio o no. Olvídate de tu historia, de dónde vienes, cómo creciste. A partir de este momento te puedes convertir en lo que tú quieras, en cada momento, sin identificarte con eso, porque lo que somos, nuestra esencia, es perfecta, es luz, es divinidad, es polvo de estrellas, es libre de formas, de juicios, de adjetivos, solamente es eso, un ser. Imagínate lo bien que se siente soltar el peso de tener que complacer, de tener que encajar, de tener que cumplir las expectativas y mucho peor, vivir la vida de alguien más, de alguien que te impuso un sueño, de alguien que te dijo que eras bueno para algo, entonces la lógica me dice que por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Me gusta lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. A partir de que entendemos lo que somos, esa necesidad desaparece, deja de haber escasez, esa bruma que no nos deja de ver con claridad se desvanece. Y a partir de ahí, de estar completos, de no tener peso, de no tener expectativas, de no tener que cumplir para nadie más que para ti, entonces todo es posible, ahora sí, todo lo que quiero lo puedo tener, porque no lo necesito, porque lo quiero y está perfecto. Es completamente bienvenido. Cosas materiales, espirituales, físicas, lo que sea. Ahora, todo esto suena muy bonito y no significa cruzarse de brazos. No estoy diciendo que te pongas a decretar, que te pongas a meditar y que el universo va a conspirar. El universo conspira, el universo da. Pero hay que ir a encontrarlo. Como dicen por ahí, ¿en dónde entregas, Neni? Punto medio. El universo, entrega en punto medio. Hay que ir a encontrar. Tienes que ser la misma energía que quieres atraer. Tienes que vibrar en la sintonía que quieres. No le puedes dar al de al lado lo que no te das a ti mismo. No puedes pedir amor si no te amas a ti. No te puedes respetar el de al lado si no te respetas a ti mismo. Esto es parejo, el universo te dice va, pero dame también. Pregúntate todos los días ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tener un cuerpo X o Y manera? ¿Por qué lo quieres? ¿Para cumplir los estándares de la sociedad? ¿Porque le gusta a mi pareja? ¿Para demostrarle algo a alguien? ¿O también lo contrario? Ahora no lo hago porque es tanta la presión de la sociedad que me revelo. Y entonces quiérate tal y como eres. Ámate tal y como eres. Esencia, tu ser es perfecto y libre de todo. En este mundo terrenal tenemos un cuerpo que es nuestro vehículo. Es salud. Ahora, ¿quieres tu cuerpo? Fuerte, sano, libre de enfermedad. ¿Por qué es tu vehículo? Porque quieres jugar con tus hijos, subirte a un árbol, nadar en el mar, subir una montaña porque te hace feliz, porque te quieres sentir con vitalidad porque, ok, tengo todo el dinero del mundo y no tengo la salud para disfrutarlo, no se puede. Soy espiritual y tengo una mente increíble y no tengo salud para disfrutarlo, no te sirve. Si lo haces por ti, por amor propio, todo cambia. No por nadie. ¿Quieres el mejor coche? Bienvenido. No nos tachen de materialistas, no tiene nada de malo, estamos en un mundo material, no pasa nada. ¿Lo quieres para demostrarle algo a alguien? Para que te acepten, para inflar tu imagen o te gusta, lo disfrutas, cómo suena, cómo... Mido. Pregúntate en cada momento, en cada paso que das, ¿por qué haces las cosas? Y corriges las veces que tengas que corregir. Todo lo que quiero llegar a ser, ya lo soy, vive dentro de mí. No existe una sola cosa que hayamos logrado como humanos que no haya salido de dentro. Jorge, ¿dónde está? Ya lo sabían. Tenían que escucharlo, necesitaban la herramienta, entra la información, la materializas, sale. Y así en todo, un idioma, aprender a caminar, un ejercicio, yo que me dedico a los gimnasios. La gente que llega y no sabe, escucha, ve, mecaniza, entra, lo procesa y lo empieza a mecanizar. No hay nada allá afuera que te vaya a llenar. Absolutamente nada. La respuesta, la solución, absolutamente a todo, viene de aquí adentro. A partir de que nos reconocemos como seres perfectos, sin la necesidad de nada, solamente ser. Porque sabes que vas a llegar al lugar al que tienes que llegar. Todos vamos a llegar a ese lugar. ¿Cuál es? No sabemos, pero vas a llegar. ¿Cómo vas a llegar? Es tu decisión. Feliz, satisfecho, pleno, abundante, capaz, poderoso. No te compres la historia que te dijeron cuando eras chiquito tus maestros, tus amigos. Eras inseguro, eres malo para las matemáticas, eres malo para no sé qué. Y ahí nos vamos poniendo esa ropa y ese peso y te identificas con esa historia. Luego te presentas y, ay, no, es que yo soy muy penoso, muy penosa. ¿Quién te dijo y por qué te lo creíste? Quítatelo de encima, de una. Y empieza la vida que siempre quisiste. Por ti. Estamos un ratito aquí. ¿Por qué vamos a vivir la vida de alguien más? Todo lo que quiero llegar a ser ya vive dentro de mí. Todo lo que quiero llegar a ser ya vive dentro de mí. Gracias. Gracias. Gracias.